Vamos ahora a agradecerles por estar con nosotros nuevamente Nos vamos a ir de inmediato hasta el Aeropuerto Internacional del Alto Nuestra compañera Roxana Mendiola se encuentra hasta ahora con información de último momento Adelante Roxana Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad del Alto Donde el presidente de Estado Luis Alce Catacora Acaba de llegar para poder hacer la entrega de las pruebas antígeno-nasales que han llegado a nuestro país Ayer aproximadamente a las 11.30 de la noche Llegaron 650.000 pruebas más antígeno-nasales Dentro del Estado Plurinacional de Bolivia Una de las prioridades es la detección temprana Para la atención oportuna de los casos positivos por COVID-19 Dentro del plan de contingencia contra el COVID-19 La inversión está haciendo el gobierno central Es importante destacar que estas pruebas antígeno-nasales van a ser distribuidas A los servicios departamentales de salud y posteriormente a los municipios Para que así las personas puedan acceder a las pruebas De forma gratuita Este es el trabajo que se hace desde el gobierno central En la entrega de estas pruebas antígeno-nasales para una detección de plan de contingencia contra el COVID-19 Los municipios En este momento Llegaron también representantes de organizaciones sociales Y municipios importantes de aquí en el Departamento de La Paz Vamos a escuchar ya las palabras De la Viceministra de Salud María René Castro Escuchemos, por favor Muchas gracias Muchas gracias Muy buenas tardes Saludar a nuestro presidente El compañero Luis Arce A nuestro ministro de salud El doctor Pozo A todos ustedes periodistas que están con nosotros También a nuestro compañero Juan Carlos Guarachi De la Central Obrera Boliviana Un gusto compañero A la compañera Segundina Flores Secretaria Ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Siza, compañera Un gusto verla A nuestro compañero Octavio Urquizo De la Federación de Trabajadores de Caminos Compañeros, bienvenidos Y al resto de las compañeras que hoy nos están acompañando Es un día muy importante El día de hoy Porque tenemos, como ustedes pueden ver Lo que se había prometido Que son las pruebas de antígeno nasal Algo muy importante Y que yo he venido trabajando En la explicación de estas pruebas Y las bondades de las pruebas de antígeno nasal Estas pruebas Tienen un 95% de correlación con la PCR Algo que otras pruebas rápidas carecen Por ejemplo Ustedes saben que se hacía la pruebita con sangre Nos veían los anticuerpos IgM y IgG Y obviamente difícilmente se podía encontrar una correlación con la PCR Teníamos pacientes que salían con su antígeno Te digo, con su prueba rápida Y les decían que eran positivos Cuando iban a un laboratorio para hacerse la PCR Resulta que eran negativos Eso generaba incertidumbre en las personas Nadie sabía si era positivo o era negativo Y generaba miedo en las familias Nadie sabía que tenía que hacer Hoy día Esta es una gran ventaja Porque es algo que nosotros estamos eliminando La incertidumbre Estas pruebas que son tan sencillas Pueden llevarse a cabo en 20 minutos Es decir, que en 20 minutos Podemos tener el resultado de un paciente En un taquito tan sencillo Como todo el personal de salud lo puede manejar Es un equipo bastante seguro Es un kit muy seguro Muy fiable Altamente sensible Altamente específico Y lo más importante Que tiene un 95% de correlación con la PCR Lo que significa que Nos estamos acercando A que todas las personas puedan tener En un tiempo muy corto Un diagnóstico preciso Un diagnóstico adecuado Que les permita obtener La atención necesaria Estas pruebas Van a ser implementadas de forma gratuita Lo cual es fundamental para la población Para que evitemos que la gente Este gastando dinero de manera Sin control muchas veces Hay que hacerse controles Cuando la persona es positiva Para ver cómo está el tema De la carga viral Tienen que saber Si siguen siendo positivos Para poder retornar muchas veces A las fuentes laborales Y eso ha sido algo Que ha ido mermando La situación también económica De nuestro país Hoy tenemos Una prueba Fácil Segura Sencilla Eficaz Y que es altamente Correlacionada con la PCR Y tal cual el presidente Lo había prometido El 10 Han llegado a Bolivia Una gran cantidad De estas pruebas Lo cual Representa Realmente Un gran avance Para nuestra población Y en el sistema De salud Con esto Yo quiero darles La bienvenida A este acto Y es realmente Un día muy alegre Para todos nosotros Muchas gracias Agradecemos las palabras De nuestra viceministra De promoción Y vigilancia Epidemiológica Estamos En el acto De entrega De pruebas Antígeno nasal COVID-19 Acá en el departamento De La Paz Ahora si Tendremos las palabras Del ministro de salud Y deportes El doctor Edgar Pozo Que también saludamos Con un fuerte aplauso Por favor Muy buenas tardes Este A todos los presentes A todos los invitados Nuestro Señor presidente Luis Arce Catacora Presidente del Estado Provinacional A nuestra ministra La doctora René Castro A la directora De salud De la alcaldía La doctora La doctora Jimena Salinas Al director Del CEDES El doctor Ramiro Narváez A don Juan Carlos Guarachi Secretario ejecutivo De la Centro Obrera La compañera Segundina Flores Secretaria ejecutiva De la Confederación De Mujeres Campesinas Bartolina Y a don Octavio Urquizo De la Federación De Trabajadores De Caminos Y a toda la prensa Agradecidísimos Por la presencia De ustedes Muy breve Voy a hacer Mi intervención Pero deben tener Un poco La idea De lo que sucedió En el mundo Desde hace Un poco tiempo Atrás El 26 de febrero Del año pasado El 26 de febrero La organización Panamericana De la salud Hace la primera La primera Advertencia De que estamos Frente a un Una pandemia En febrero Se empiezan Se empiezan A generar Una serie De acciones En diferentes Lugares Del mundo Para ver Como conseguir La modalidad De diagnosticar Con eficiencia Y con calidad A esta enfermedad Porque era nueva Y fíjense Que recién En el mes De octubre Del año pasado Estamos hablando De pocos meses Tres meses O cuatro meses Recién la OMS Aprueba Estas vacunas Que son las pruebas Antigénicas Que a diferencia De las anteriores Como ustedes ya conocen Con demasía Porque mucho Se habló De las PCR Tardaban Tres Cuatro días En dar Su resultado Estas Como ha dicho La doctora No pasan De quince minutos Entonces ¿Cuál es la ventaja De tener que traer Al país Por una decisión Del presidente Luis Arce? ¿Por qué estamos Haciendo este acto Ahora? Porque estas Pruebas Estas pruebas Significan Un mecanismo Para cortar Progresivamente El avance El avance De la enfermedad De que manera Porque al Tener una Información Rápida Quince minutos A un grupo Importante De personas Que están En la puerta De un hospital O de un centro De salud Ese mismo Ese mismo Momento Pasados unos Minutos Que le toman La muestra Se tiene Resultado ¿Qué significa Eso? Que el paciente Es diagnosticado Efectivamente De COVID E inmediatamente Puede ser Generada Su Proceso De tratamiento Y al generar El proceso De tratamiento Esto se hace De manera Prematura Rápida Que no pasen Días Como pasaban Con las otras Pruebas Porque en días Está el peligro Entonces El tratamiento Se inicia Rápidamente Ya sea En domicilio En casos En que este Paciente Sea muy Muy activo Y poco O nada Sintomático O en su Defecto Se los Trata En un centro De 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 prevención Lo que se ha venido A llamar De Este De aislamiento Entonces De protección Entonces La La acción Del médico Frente al paciente Recientemente Recientemente Diagnosticado Es más rápido Y ese paciente No va a llegar A la terapia intensiva Por otro lado Cuanto más Pruebas Se haga Evidentemente Se van a detectar Más casos Y eso es un poco Lo que está pasando En nuestro país Actualmente Y otro Y último Digamos Elemento De De Reconocimiento De la capacidad De esta De esta prueba Es que se la puede hacer En un hospital De cuarto nivel Como en el campo En una Sencilla Y pobre De post sanitaria No requiere Ningún elemento Humano Que sea Ultra Recontra Especializado Lo puede hacer La enfermera De la post sanitaria El médico General Cosa de que Se encuentre La facilidad Para que la población No tenga Que venir A las ciudades Sino que nosotros Iremos Al campo A los lugares Donde la gente Lo necesita Y allá se puede hacer Y allá se puede diagnosticar Y allá se puede tratar Esas son las ventajas De las características Que tiene Esta prueba Que gracias Al presidente Las tenemos Ahora En miles En miles De unidades Para repartir A todo el país Presidente Muchísimas gracias Muchas gracias Las palabras Del ministro De salud Y deportes Doctor Edgar Reposo Estamos En el acto De entrega De pruebas Antígeno nasal Para COVID-19 En el departamento De la paz Y también Para todo el país Ahora si Tendremos Las palabras De entrega A cargo Del presidente Del estado Plurinacional De Bolivia Luis Arce Que saludamos Con un fuerte aplauso Muchas gracias Muy buenas tardes Saludar A nuestro ministro De salud A nuestra viceministra Que nos acompaña A La señora Jimena Salinas Directora de salud De la alcaldía De la paz Al señor Ramiro Narváez Director del CEDES Acá de la paz A nuestro hermano Juan Carlos Juan Carlos Guarachi Ejecutivo De la Central Obrera Boliviana A nuestra hermana Segundina Flores De nuestras Bartolinas A nuestras Organizaciones Sociales Al hermano Urquizo De los dirigentes De los dirigentes De servicios De caminos A todos quienes nos acompañan A la prensa Como Lo habíamos prometido En su momento No solamente A la población Sino Sino también En reuniones Con nuestros gobernadores Y con nuestros alcaldes Para enfrentar El problema Del coronavirus En nuestro país Estamos cumpliendo Con la entrega Hoy Lo hicimos La última semana De diciembre De 40 mil unidades Y ahora ya viene El contingente Completo Ahora Y llegarán A completarse Todas las Pruebas Que nos hemos Comprometido A traer Para proporcionarles Para transferirles A nuestros A nuestros gobernadores A través de los sedes A nuestros municipios Para que se proceda Al testeo Correspondiente De la población Hemos establecido Una estrategia Muy diferente A la del viejo Gobierno De facto En la que Ese gobierno No hacía Tests Hacía la menor Cantidad de test Y además De manera inoportuna Y con reportes Que no eran Confiables Nosotros queremos Absoluta transparencia En la información Sobre el coronavirus Para nuestra población Por lo tanto Hay que sincerar Los números Hay que hacer Los verdaderos Tests Que estamos trayendo Para saber Cuanta gente Está pues Contagiada La prueba Y la estrategia Que nosotros Hemos planteado Al país Es Masificar Las pruebas Para identificar No solamente A quienes Tienen los síntomas Del coronavirus Sino fundamentalmente A los denominados Asintomáticos Que continúan Contagiando A la población Y que ahora Van a ser detectados De manera rápida De esta manera Se va a proceder De acuerdo A lo que conversamos Con las gobernaciones Con los municipios A esa A darles El tratamiento Correspondiente A medicarles En los centros De recuperación Que se ha conversado Con las alcaldías Y las gobernaciones Que tenemos Que estar listos Ahí En estos Centros Que están Administrados Por la gobernación Y fundamentalmente Por los municipios Para que de esta manera Se pueda medicar Oportunamente Porque Lo peor que podemos hacer Es detectar Esta enfermedad En los pacientes Cuando ya está Muy avanzada Ahora vamos a poder Detectar de manera Masiva E inclusive Cuando está empezando Esta enfermedad Aspecto Que es muy favorable Para aplicar El tratamiento Y medicación Correspondiente Y resolver los problemas Y como decía Nuestro ministro Evitar Que la población Tenga que ir A un centro De tercer nivel A recibir una unidad De terapia intensiva Donde las probabilidades Evidentemente Son menores Para la población Eso Vamos a evitar Pero también Queremos Llamar A nuestra A toda la población Al pueblo boliviano A la reflexión Si mañana Detectamos Que hay una persona Que tiene El coronavirus Que responsablemente Actúe Tanto con la familia Como con el personal Que rodea En las fuentes De trabajo Allá donde esté Participando Que si sabe Que tiene el coronavirus Que no ande Propagando por ahí Que se medique Que se Él se aísle Que participe De estos centros De recuperación A objeto De evitar Un contagio Masivo Que eso es lo que Hay que evitar Nosotros Estamos apuntando A esa metodología Que ha sido Coordinada Con las gobernaciones Con los municipios Y aquí ponemos A disposición Del pueblo boliviano Ya estos Estos tests Que nos van a permitir Avanzar En esa lógica Y por lo tanto Tener claridad En los números Identificar los focos Donde hay mayores Contagios Donde está la mayor gente Concentrada De una manera Estadística Se está trabajando En temas De georeferenciación Para que tengamos La información Específica De donde están Los grandes focos Y poder aplicar Ahí medidas Correctivas También Allá donde sea Necesario Un dato que es Importante para la población Así como en su momento Los medios de comunicación Jugaron un papel Fundamental Informando a cada instante Sobre el tema Del coronavirus Durante el gobierno De facto Pedimos A los medios de comunicación Tener una participación En esto De que informemos Adecuadamente Lo que va a suceder Cuanto Mayor incrementemos El nivel De pruebas A la población Nos debe quedar Claro A todos Que las estadísticas De casos Que vamos a encontrar Seguramente Van a ser pues Mayores Y ese elemento Hay que tratarlo Con absoluta responsabilidad Esa información Hay que tratarla Con responsabilidad Ante la población Porque Si en el pasado No se hacían Tests Teníamos una muestra Muy pequeña Y No se conocía De los casos Que evidentemente Se generaban El contagio Y la presencia Del coronavirus En varios Ciudadanos Pero Como no se Se hacían Los test No se los mostraba No estaban En las estadísticas Toda esta población Repito Población infectada Que no Se hacían Los test Porque solamente Cuando ya Mostraba Signos De la enfermedad Se hacían Los test Y eso En muchos Muchos casos Sumamente tarde Hoy queremos Hacer los test A todos Y la mayor parte Cuando empecemos A aplicar Los test Que hemos traído También proporcionalmente Van a subir Los casos detectados Eso debe quedar Absolutamente claro A toda la población Lo cierto es que ahí Nosotros tendremos Una información Mucho más clara Mucho más transparente Que por supuesto Se hará conocer A través de los medios De comunicación Pero que su tratamiento También tiene que Efectuarse De una manera Absolutamente Responsable Con toda la población Adicionalmente Yo deseo Agradecer La oportunidad Con la que ha actuado Nuestra boliviana De aviación Hemos enviado Nosotros directamente A Seúl Un avión De BOA Para traer Toda esta medicación Por la urgencia Para no estar Esperando Los trámites Burocráticos De que la empresa Nos envía Nos envía Días y semanas Que son absolutamente Importantes Para poder combatir El coronavirus Mi felicitación A todo el plantel ejecutivo A todos los de BOA Ahora si podemos decir Tenemos una empresa estatal Que trabaja Para los bolivianos Que está a manos Y que está bajo El servicio Del pueblo boliviano Así que Nada más A nuestros municipios A nuestras gobernaciones El mayor de los éxitos En este trabajo De detectar De poder generar Todo eso Y también De informar Adecuadamente A la población Y los centros De donde se van a vacunar Donde Perdón Donde se van a Efectuar los tests Donde se van a efectuar Las estadísticas Para que todos Podamos tener La tranquilidad De que todo El esfuerzo Que está haciendo Del gobierno nacional Redite en aspectos Positivos Para la población Nada más Muchísimas gracias Muchas gracias Estas han sido Las palabras Del presidente De Estado Luis Arce Catacora En el acto De entrega Del segundo lote De pruebas Antígeno-Nasuales Las cuales han llegado A nuestro país Para hacer La detección Temprana Y masiva De casos De COVID-19 Positivos De esta forma Se va a hacer También una atención Oportuna En cada uno De estos casos Se ha señalado Que estos casos Deben ser aislados Para así evitar La propagación Del virus Estaremos ampliando La información Más adelante Cuando la noticia Así lo requiera